Un gran saludo amigos de Frases de Boxeo, les habla su amigo Simón Piña. Este 19 de abril de 2024 estaremos recordando varios cumpleaños, varias efemérides grandes del boxeo, pero sobre todo el cumpleaños número 72 de el flaco explosivo Alexis Arguello. Cumpliría de estar vivo, por supuesto, 72 años. Alexis nació en Managua el 19 de abril de 1952. Como sabemos, Alexis tuvo una gran campaña, tuvo 77 triunfos, 62 por nocao, perdió 8 veces, pero conquistó títulos mundiales en tres divisiones distintas. Casi logra una cuarta corona. En esto vamos a hacer unos buenos comentarios. Yo tengo una conversación con Alexis sobre ese tema. Bueno, pero no fue campeón por cuarta vez, pero conquistó tres veces la división pluma, la división super pluma o ligero junior y en los pesos ligeros. Alexis, el 24 de noviembre de 1973, llevaba una campaña bastante aceptable, un muchacho alto, con un boxeo regular, una defensa regular todavía para el momento y una gran pegada. Venía, corría en esa época, en el año final del 73, el Consejo Mundial de Boxeo tenía como campeón todavía al brasileño Benel Jofre, que le había quitado el título al cubano español José Legrá. Había conquistado a Legrá su corona mundial pluma por segunda vez el 16 de noviembre del 72 en Monterrey, ante el regiomontano Clemente Sánchez. Hombre que, según mi cálculo, fue el primer campeón que perdió el título en la balanza, el 16 de diciembre del 72. Antes había sido campeón de los pesos pluma también Legrá, pero había dejado la corona ante el australiano Johnny Famichol. Ahora Legrá tenía el plan de hacer una pelea preparatoria y volver contra Jofre en una revancha que él suponía que le daría el título mundial otra vez. Resulta que la pelea era en Managua contra este muchacho, delgado, alto, inexperto, y fueron allá el 24 de noviembre del 73 con la característica, con el detalle de que aquel flaco bueno era Alexis Arguelles. Legrá se encontró con la sorpresota de que aquel hombre pegaba como un camión y perdió en el mismo primer round a Alexis Arguelles en lo que bajó José Legrá. Legrá se retiró del boxeo, Arguelles de ahí en adelante se disparó hacia las alturas del boxeo. Hay otro detalle interesante en esta confrontación de Arguelles con Legrá y es que ambos nacieron un 19 de abril. Legrá nació el 19 de abril de 1940, por lo tanto este 2024 va a cumplir, cumpliría 81. Legrá nació en el 43. Entonces tenemos esta coincidencia, dos hombres que nacieron un mismo día, se enfrentaron, uno se fue y el otro se disparó. Luego de esto, Arguelles recibió otra oportunidad titular el 16 de febrero del 74 en Panamá. La primera oportunidad que Arguelles peleaba por un título mundial contra el panameño Ernesto Niato Marcel, un hombre rapidísimo que había ganado el título mundial del 19 de agosto del 72 en Maracay, Venezuela, venciendo al venezolano Antonio Gómez por decisión unánima. Lo defendió en revancha en Panamá contra el mismo Antonio Gómez, noqueándolo en 11 asaltos y luego contra el japonés Shigemitsu Nemoto y también contra el mexicano Enrique García. La de Arguelles era la cuarta defensa. Esto fue un peleón, una pelea round por round. Arguelles llegó a poner en malas condiciones al Niato Marcel. Marcel Saran de Arguelles en varios rounds. Al final, la decisión fue unánime a favor del panameño. El referente Servio Tulio Lai y el juez Juan Carlos Tapia votaron 146-140 y el otro juez Armonio y Casa votó 146-142. Unánime a favor del Niato Marcel. Al ese Arguelles entonces intentó ahora la corona del Consejo Mundial de Boxeo que estaba en poder del mexicano Rubén El Púa Olivares. Y el 23 de noviembre del mismo año 74 en el Fórum de Inglewood, Arguelles también celebró una pelea muy brava. Olivares se baqueó como un león. Parecía que estaba delante en las tarjetas, mas no era así. Así, revisando la tarjeta de los jueces, iba adelante Arguelles para el round 13 cuando tumbó doble senador Olivares y se coronó campeón mundial pluma de la AMB. Porque ya para entonces se retiró Marcel y Olivares peleó una pelea de título vacante, una eliminatoria con el japonés Sensuke Uhtagawa. Así que Arguelles llegó a campeón mundial pluma por la AMB aquel 23 de noviembre de 1974 del Fórum de Los Ángeles. Lo defendió varias veces. Lo defendió en primer lugar el 15 de marzo del 75 en el poliedro de Caracas contra el venezolano Leonardo Hernández al que noqueó en el octavo asalto. Luego lo defendió con Rigoberto Marcano, con Royal Kobayashi. Y el 28 de enero de 1978 hay un lazo entre el 74 y el 78 en que Arguelles hizo nada más cuatro defensas, pero hizo muchas peleas sin tener el título en juego. Antes peleaban así los campeones, no como ahora, que solo se montan al ring para defender el título. Arguelles hizo muchas peleas pautadas a diez asaltos, aunque casi todas las ganaba antes del límite. Pero el 28 de enero del 78, en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón, se subió al ring contra el salsero Alfredo Escalera, el puertorriqueño, que ya tenía diez defensas del título mundial que le había ganado al japonés Kuniaki Chivata, noqueándolo en apenas dos asaltos allá en Japón. Fue una pelea sumamente brava, sangrienta. Arguelles le causó una herida impresionante a Escalera en la comisura de los labios. Le separó la parte esta, donde está el bigote, de los labios. Una herida muy rara. No era vertical, sino horizontal. El árbitro Artur Mercante, famoso Artur Mercante, estuvo observando siempre, pero Arguelles se batía como un león. Pegaba, recibía y devolvía. Pero ya para el round 13 decidieron parar el combate ante la sangre abundante que emanaba Escalera y que ya para el momento no tenía chance de voltear la pelea ante un Arguelles que estaba crecido. Arguelles defendió ese título ligero junior o super pluma. En muchas ocasiones venció a Rubén, venció a rivales buenos como Rubén Castillo, venció a grandes rivales como los mexicanos al filipino Rolando Navarrete, peleó con Bazooka Limón, peleó con Boy Chacón. Bueno, tuvo muchas defensas hasta que el 20 de junio de 1981 en el estadio de Wembley se enfrentó a Gene Watt, que era el campeón de los ligeros de la AMB. Allá de Arguelles peleó cautelosamente, no se arriesgó y obtuvo una decisión unánime. El tercer título que conquistaba Alexis en su carrera. De este título hizo dos o tres defensas, una de ellas con Bobby Chacón, otra con Ray Boon Mancini y luego se empeñó en conquistar la cuarta corona. Claro, tenía problemas con el peso, también quería más gloria todavía, gloria deportiva y también, por qué no, más dinero, aunque ya Arguelles había ganado bastantes bolsas interesantes. Pero en vez de enfrentar al campeón Leroy Halley quiso enfrentar al halcón Aaron Pryor. Leroy Halley acababa de ganar el título mundial de los Super Ligeros o Walter Junior y era un rival más accesible para Arguelles que el halcón Aaron Pryor. Sin embargo, el 12 de noviembre del año 82 en Miami se dio la pelea. Una pelea sangrienta, una pelea brava, una pelea que el referee Stanley Cristodoblú estuvo todo el tiempo pendiente, casi ni intervino. En muchos rounds Aaron Pryor puso en malas condiciones a Alexis Arguelles. Desde el primer round salió a lograr el knockout, a buscar el knockout. Me acuerdo que el narrador venezolano Miguel Todé ya en el segundo o tercer round decía que Arguelles está cogido desde el primer round, está tocado. porque Pryor salió como una tromba a buscar el knockout desde el primer round. Alexis devolvía, respondía y en algunos rounds puso mal a Aaron Pryor, pero este hombre estaba demasiado inspirado ese día. En el round 13, Alexis Arguelles pegó un derechazo que le levantó la cara a Pryor y parecía que podía ir a la lona si Arguelles lo remataba. Sin embargo, Pryor, además de ser tan agresivo, tenía buena defensa y esquivó milagrosamente los puños de Arguelles. En el round 14, Arguelles ya estaba muy cansado y Pryor salió decidido y en el centro del ring lanzó una andanada, unos golpes suaves para distraerle la guardia y lo apuntó con un derechazo en la mandíbula que lo llevó contra la cuerda. Ahí Pryor lo siguió y le conectó una cantidad, lo bombardeó con golpes no muy fuertes, pero certeros. Alexis Arguelles le rebotaba la cabeza de los guantes y el árbitro, tal de Cristodoro, intervino para detener la pelea. Bueno, allí Alexis Arguelles quedó bien parado su prestigio, desde luego, porque fue un guapo. Se empeñó en la revancha. Aaron Pryor estaba dispuesto a concedérsela. Arguelles hizo dos peleas más en el año 93, ganándolas las dos por knockout. Al trinitario Claude Noel y luego, el 9 de septiembre, en Las Vegas, recuerden que la primera pelea fue en Miami, en el Orange Bowl de Miami. Ahora fue en el Cesar Palace de Las Vegas de esta revancha. Aquella fue el referee de Stanley Cristodoro, ahora era Richard Steele. Se efectuó también, entonces, en la parte interna del Hotel Cesar Palace de Las Vegas y allí, igualmente, Pryor salió a comérselo desde el primer asalto, incluso lo tumbó en el mismo primer asalto. Arguelles se defendió, ganó un par de rounds, en el quinto lo volvió a tumbar, Alexis remontó otra vez un poco y en el décimo la fuerza y el volumen de golpeo de Pryor se impuso derribando a Arguelles con un opercado a la mandíbula. Arguelles cayó a Arguelles sentado, se quedó en Cuclillas en el ring, recostado casi de las cuerdas y allí esperó el conteo. Con esta derrota, Alexis se retiró un par de años, estuvo desordenado, se portó un poco mal, estuvo vinculado a estupefacientes y reapareció dos años después, hizo dos peleas ganándola por nocao y se volvió a retirar. Ocho años después volvió, hizo unas seis peleas, la última la perdió con un joven Scott Walter, que ya en el año 95, imagínense ustedes, ya este era un Arguelles, cuando le preguntaron qué le había pasado con Scott Walter, él dijo que un Arguelles de cuarenta y tantos años ya era muy lento y muy viejo para un muchacho como Scott Walter. Se retiró Arguelles, siguió siendo un hombre muy envirado, hizo campaña política, llegó a la alcaldía de Managua. Bueno, y luego supimos la infaunta noticia de que Arguelles había fallecido en extrañas circunstancias, todavía se discute qué sería lo que le pasó. El informe oficial parece que señala suicidio, sin embargo, se discute esto, su hija dio declaraciones a la prensa, donde decía que no había sido suicidio, sino que lo habían asesinado. Se sigue discutiendo este gran acontecimiento triste y que entristece mucho al boxeo, pero esto es prácticamente el acto final de la vida de Alexis Arguelles. Cumpliría este 19 de abril 72 años y todavía el mundo del boxeo extraña al gran Alexis Arguelles. Aparte de esto, también la efeméride del 19 de abril señala que desde el año 58 en Venezuela, el gran Pascualito Pérez defendió su título mosca con el maracucho Ramón Arias. E incluso en un video que también tenemos al aire en frase de boxeo, también se cumple el 14 años del fallecimiento del Inca Edu Invalero, el gran noqueador que terminó con un récord de 27 ganadas, todas por los cabros, 27 no cabros. De manera que este recordatorio, tanto de Arguelles, principalmente de Arguelles, como de el cubano español José Legras, pues vaya un recordatorio de estos grandes campeones que este 19 de abril estarían cumpliendo. Les invitamos a que nos sigan, frases de boxeo, que nos sigan por las distintas plataformas, las redes sociales, por Instagram, YouTube, Facebook y le den me gusta a nuestro video y se suscriban. Así que hagan también sus comentarios que con gusto se los voy a responder. Un gran saludo.